Muy bien, estamos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Miremos al conflicto diplomático que tiene atento a la región. Así es, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó el asalto que sufrió su embajada en la ciudad de Quito a una combinación de inexperiencia, mala asesoría y búsqueda de apoyo interno por parte del gobierno ecuatoriano. El mandatario mexicano, que por cierto rompió relaciones con Quito después del operativo policial para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, hizo estas declaraciones durante su habitual conferencia matutina. Además sostuvo que fue una acción verdaderamente autoritaria y prepotente del presidente de Ecuador, Daniel Novoa. López Obrador también vinculó a la incursión policial con la disputa interna entre varios sectores políticos de Ecuador y el ex presidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica, tras ser condenado en su país por corrupción. El ex vicepresidente Glass, que fue justamente vicepresidente de Correa, ya cumplió una condena por el escándalo de sobornos del gigante brasileño Odebrecht y en diciembre se refugió en la embajada mexicana en Quito para eludir una orden de captura por otro caso especulado. En la misma conferencia de prensa, la canciller Alicia Bárcenas señaló que México está ultimando los detalles de la denuncia que presentará ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por haber desconocido las convenciones internacionales sobre el asilo político y la inviolabilidad de las embajadas. Bien, y en Uruguay, como saben, la cancillería emitió un comunicado en el que consideró absolutamente inaceptable el ingreso por la fuerza a una misión diplomática, aunque advirtió que no corresponde conceder asilo diplomático a las personas procesadas por delitos comunes, como es el caso del ex vicepresidente Glass. No obstante, aclaró, existen mecanismos para manejar estas situaciones que en ningún caso justifican el ingreso por la fuerza a la misión diplomática. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos en contacto con Ricardo Baluga, que es embajador uruguayo en Quito. Baluga, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta es, estando usted mismo en una embajada en ese país, ¿cómo recibió la noticia cuando se enteró de lo que había ocurrido? Así como se condenó de manera unánime a nivel continental la violación de la Convención de Viena, en particular se menciona el artículo 22, que es el que regula la violabilidad de las sedes diplomáticas, con esa misma sorpresa, y con esa misma situación donde no admite otra interpretación, más allá del intento de recaptura, como mencionó el gobierno ecuatoriano de Glass, y que tiene dos sentencias, pero no admite otra interpretación que una violación al derecho internacional público, una de las bases, que es la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961 y a la costumbre internacional, es decir, no solo la violación de la misión, sino la necesidad de la autorización para su ingreso y la custodia de los violentes. Es decir, eso fue lo que ocurrió acá, el cuerpo diplomático acreditado acá realmente nos tomó por sorpresa. Sí veíamos una escalada de alguna manera con la declaración de persona no grata de la embajadora y con un antecedente que tiene esto, que fue un caso relativamente similar, digo relativamente porque era una ex ministra, un vicepresidente, era una persona mucho más allegada a Correa, que ocurrió hace un año y medio cuando se le negó el salvoconducto a la ex ministra Duarte, en ese caso se reforzó la custodia de la residencia argentina, pero nunca se llevó a ingresar en la sede, pese a tener visiones distintas a ambos países. ¿Cómo fue que se resolvió ese caso concreto? ¿Recordemos? Ese caso no se resolvió, lo que sí ocurrió es que se negó el salvoconducto, porque Ecuador hace una interpretación diferente a Argentina. Lo que nunca llegó a ocurrir, que lo mencionaba, es la irrupción en la sede. Estos casos, ustedes saben, son casos excepcionales que han ocurrido en el mundo y generan un precedente muy fuerte. De hecho, hoy el Consejo Permanente de Logia va a considerar este tema. ¿Han recibido alguna explicación por parte del gobierno? Sí, claro, y gracias por la pregunta, porque en el día domingo la canciller brindó una conferencia de prensa y en el día de ayer convocó a los jefes de la misión aportados acá, los representantes de organismos internacionales, para referirse básicamente a los mismos términos que había expresado en la conferencia de prensa y también entregarnos una secuencia de documentos que ha venido publicando la noticia ecuatoriana respecto a este tema. Y reafirmó algunas de las opiniones del gobierno ecuatoriano o a su juicio de medidas que fundamentaron esto. Entre otras cosas, bueno, ellos interpretan de otra manera la Convención de Viena, hablan del artículo 41, que tiene que ver con el uso debido de los locales de la misión, perdón, si me fue en pantalla, no sé si me ven. Ahí. El uso debido de los locales de la misión diplomática mencionan que agotaron la vía diplomática de negociación con México, que habían elevado este tema incluso a los presidentes. Obviamente hacen una también interpretación sobre la Convención de Montevideo y la de Caracas sobre el derecho de asilo respecto a que no se puede otorgar un salvo conducto ni estar de acuerdo con un peticionante de asilo que tiene una sentencia firme que debía presentarse en un juzgado una vez por semana y tenía otras investigaciones en curso. Es decir, es una oposición que ha transmitido a nivel internacional. Creo que lo nuevo que agregó la cancillera ayer que se había venido manejando acá es que Ecuador tenía una información de inteligencia de una inminente juga de las. Y eso es por eso yo hoy mencionaba el caso con Duarte, con Argentina, porque eso fue lo que había ocurrido hace el año y medio en el gobierno de Lazo que la solicitante de asilo realmente se jugó y salió del país ante la negación del salvo conducto. El punto esencial acá y la diferencia sustantiva obviamente es la perpetración de un acto que es una impromisión en la misión y la violación del derecho internacional a nivel de la Convención de Montevideo. ¿Y cómo ha tomado este hecho que es inaudito y prácticamente sin antecedentes la opinión pública en Ecuador y la prensa y los otros partidos políticos? Gracias también por tu pregunta porque, a ver, a nivel de prensa hay una mayoría, incluso hay algunas impuestas de opinión pública que son contrarias a la violación del presidente nacional. Es decir, entienden que por más que el presidente, Novoa también se manifestó sobre este tema que por más que se haya hablado de impunidad, de defensa de la soberanía del Estado ecuatoriano y de la necesidad de cumplir con los instámenes de la justicia, jamás justifica o es atenuante para un acto de esta naturaleza. Yo diría que esa es la opinión generalizada en la prensa. El punto que ustedes saben es que está muy polarizado y además en una situación de seguridad crítica. Entonces, por otro lado, existen voces que de alguna manera justifican estos hechos por tratarse, como mencionan, estoy transmitiendo la opinión del Estado donde está acreditado, por tratar de ser un delincuente común con dos sentencias firmes por provecho desde hace un milice. Respecto a la situación política, obviamente no puedo hacer consideración de política interna, pero lo que es práctico y creo que cambia el panorama en que puedo transmitirles es que en el día de ayer la bancada de la mayoría en la asamblea parlamentaria de la Revolución Ciudadana del Correísmo hizo una conferencia de prensa donde pasaron decididamente a la oposición, lo cual podría ser redundante porque ya era en oposición, pero en este caso lo que significa es que directamente no van a otorgar gobernabilidad. Había algunos acuerdos puntuales al inicio de la administración de Novoa, sobre todo precisamente en temas de seguridad, después en otros temas, en leyes de urgente consideración que se metieron cuatro y evidentemente ahora este diálogo va a estar bloqueado con lo cual va a afectar a la gobernabilidad. Y el otro tema que les puedo mencionar que también es político pero que implica en una valoración que es que aquí en el 21 de abril vamos a tener una nueva consulta popular referéndum donde los contenidos son básicamente sobre seguridad. Tradición, apoyo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional para el combate al narcotráfico, algunos cambios al código orgánico penal, es decir, básicamente son sobre seguridad. Ricardo, ¿cuál es la situación de los uruguayos que viven actualmente en Ecuador en relación a esta situación de inseguridad que vive el país? Y bueno, Quito principalmente. Mirá, en ese caso yo te digo que los que están recibiendo acá básicamente están acostumbrados a estos aviones políticos. Claro, es una noticia que ha tenido muchísima reporte internacional porque básicamente muy precedente como mencionaba Javier Comercién. Pero por otro lado, a nivel interno sí hay una sensibilidad en política doméstica. Ayer renunció también la vicecanciller. Va a haber seguramente algunos cambios. Lo que se está viviendo acá sí es una pre-campana, digamos. El 21 de abril tenés el referéndum que mencionaba, una consulta popular básicamente sobre seguridad. Y en febrero del 25 son las elecciones nacionales. Y hay que recordar que el gobierno del presidente Daniel Novoa fue resultado de unas elecciones anticipadas. Así que básicamente ese es el panorama actual. Los uruguayos en este caso no hemos recibido consultas en ningún tema en particular, en ninguna inscripción en particular, más que el seguimiento atento al panorama político doméstico. Es distinta a la situación de enero o a cuando se decretó nuevamente el estado de excepción. Bien. Balúa, muchísimas gracias por estos minutos. Seguimos atentos a cómo evolucionan las situaciones en Ecuador. Gracias a ustedes. Gracias, señoras. Que pasen mucho. Ahora cuando son las 9 y 56 vamos a...